Tenemos diferentes objetivos, reconocimiento de marca, alcance, tráfico, interacción, descarga de aplicaciones, reproducciones de video, generador de clientes potenciales, mensajes, conversiones, ventas, tráfico del negocio. Estas que están acá son para trabajar en tema de branding, es decir, en tema de tener mayor presencia, de tener un mayor prestigio, de generar una marca. A lo mejor no te van a comprar ahorita, pero tú lo que buscas es que la gente te vaya reconociendo. Entonces, ese reconocimiento de marca se alcance. Aquí lo que buscan con estos objetivos es llegar al mayor número de personas. De aquí dice que tengan más probabilidad de recordarlos. O sea, ese es el objetivo, que la gente recuerde la marca o el negocio. En el medio tenemos los que son de consideración, que se puede decir que son consideración de compra. Tenemos diferentes objetivos. El más común es el de mensajes, generar mensajes. Yo este lo recomiendo porque cuando tú generas mensajes, bueno, hay autores que recomiendan que todo tiene que estar ya automatizado al 100%. Yo la verdad no, no lo recomiendo así porque por estudios que hemos hecho y prácticas que tenemos, muchas personas todavía quieren tener un trato humano. O sea, cuando hemos hecho campañas 100% automatizadas y no tienen el resultado que tienen las campañas semi-automatizadas, donde sí hay todavía contacto humano. Entonces, yo no les recomiendo que automaticen todo al 100% porque todavía existe esto de que las personas queremos seguir teniendo contacto con personas. De forma rápida, eso sí, queremos que nos respondan rápido, pero no automatizado al 100%. Y en los mensajes, pues es un objetivo que te ayuda a eso, ¿no? Tenemos reproducciones de video, esto es cuando hay un video, descarga de aplicación, interacción. Aquí lo que queremos es que la gente le dé me gusta a tu página, principalmente a que responda a tus publicaciones, a que comenten, ¿sí? Y bueno, acá en el tema de conversiones, pues es cuando nosotros los queremos convertir, que se vayan a, es decir, trasladarlos a lo mejor a una página web, a que vayan al carrito de compra, ¿sí? Tráfico al negocio. Ese es el tema, ¿no? Esos son los tipos de objetivos que podemos tener. Entonces, tenemos que definir bien qué es lo que queremos, cuál va a ser el objetivo, conocer a nuestra audiencia y qué queremos lograr con esta audiencia, ¿sí? Gracias. Gracias.